Tenía 13 años y me dijo el profesor ¿Tú qué quieres ser de mayor? No me lo había planteado, yo seguía en el recreo Jugando con la Game Boy Y me dijo eso está mal, te tienes que casar Tienes que tener hijos y una casa a comprar Ir a la universidad, la carrera a terminar Algo que te dé pasta si no vas a fracasar Pero no me contó lo malo, ocho horas encerrado Gano mil pavos al mes y estoy un poco amargado Libro un día a la semana y duermo hasta las tres Y es que no tengo ganas ni de salir a comer Por lo menos estoy ahorrando, el colchoncito va aumentando Y cuando te das cuenta ya tienes 50 años Pido la jubilación, vacaciones día a día Y se te ha acabado la vida ¿Estás feliz?